Más noticias, el doctor Ramón Blanco entregó en forma de donación siete kits de equipos de bioseguridad para el personal abocado en la garita de entrada. He ido a la zona de la garita a donar siete equipos de bioseguridad para cuando se hace el protocolo para el tema del coronavirus las personas tengan esto, la posibilidad de usar estos elementos. Consta de un gorro como este, una bata como esta y las botas, las botas también del mismo material. También llevamos, llevé 100 guantes, 100 guantes descartables para que las personas que están al frente, donde nos están cuidando la entrada del pueblo para que el virus no entre, para que esas personas no se contagien, que son los que nos están cuidando. Esa fue la intención mía de llevarle a esta gente, ¿no es cierto?, de sanidad, de la policía, de gendarmería, de tránsito, de turismo, que están trabajando y que son espectaculares realmente, llevarle esto, la posibilidad de que tengan para que no se contagien el tema del virus este. Doctor, cuéntenme inicialmente por qué surgió esta posibilidad, por qué usted hizo un análisis o cómo fue la... Sí, yo veía, yo paso todos los días por ahí y veía que lo que tienen es un tapa boca. Entonces, la idea es que, aparte de eso, tengan algo para cubrirse. Entonces, esa fue la razón. Y yo les dije, les dije a los chicos ahí, que yo conozco a algunos chicos de turismo, la conozco a Betty, que es de sanidad, conozco a los chicos que están de barrios, que están de tránsito, a Iramarín, que está de turismo. Hay mucha gente que yo conozco y que no quiero que se enfermen. Entonces, ellos nos están cuidando a nosotros. Nosotros tenemos que aportar algo para ellos. Y esto es mi aporte, humilde aporte, a el grupo de personas que están allá en el control de la garita. Y también, para cuando van a hacer los procedimientos, ¿no es cierto?, de aislamiento, tengan los elementos para poder hacerlo también. No es que no lo tienen, lo tienen, pero le agregamos otro stock más para que puedan usarlo. Doctor, ¿hay algo en particular, más allá de esta circunstancia, que lo movilizó a llevar estos elementos? ¿Hay algo que nos preocupe demasiado? Me preocupa, sí. Me preocupa algo que ocurre, que los camiones que vienen con mercadería, lleguen, entren al pueblo, vienen de Entre Ríos, de Buenos Aires, de todos lados, entren al pueblo y no hagan la descarga en la zona ahí donde, en la garita. En ese lugar, el transbordo del material o de la mercadería y que eso se lo lleven, las personas lo lleven a sus respectivos supermercados, madera, materiales de construcción, lo que sea. Ahora se estaba acondicionando un lugar para... Ahí en los robol, en los robol. Muy bien, hoy pasé, había como tres camiones haciendo otro a bordo, pero había otros camiones que estaban pasando. Había otros camiones que estaban pasando. Yo hice los llamados pertinentes a ciertas autoridades municipales y les avisé, les dije, muchachos, ¿qué pasa? Esto es así. Entonces, vamos. Se había anunciado un seguimiento justamente a las personas. Hace tres días que venían haciendo un trabajo espectacular. La gente, los camiones que daban al costado de la ruta, se hacía... Por ejemplo, hoy vi el camión de los huevos, el camión de los plásticos, el camión de... Había varios camiones que estaban ahí. Otros camiones entraron. Ahora, yo pregunté y me dijeron, no, lo acompañamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Acompañamos. Está en el virus. Es lo mismo que muere una persona, va al agalco, acompaño, acompaño el carro fúnebre hasta el cementerio. En el cementerio, te dejo que entra al cementerio. O sea, yo acompaño el camión ese que puede tener el virus hasta el supermercado. No, no, no tienen que entrar. No tienen que entrar. No tienen que entrar. No tienen que entrar. Es así esto. Tienen que quedarse ahí a hacer el transbordo de la mercadería. Y listo. Y al que le gusta bien, y al que no le gusta bien. No hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de la gente de Montecasero. Es la verdad. Entonces, es lo que a mí me parece el sentido común lo dice. Aunque haya un supermercado gigante o alguien que pida que no, lo lamento. Consigan un camión, lleven la mercadería, lo lamento. El camión no puede, no hay que dejar entrar. Tenemos demasiado lío. En todas las zonas del río Uruguay, en Mocoretá, en varios lugares alrededor nuestro. Entonces, por favor, yo tengo hijos, tengo mi mujer, tengo mis suegros que son viejitos. Les pido a las autoridades, por favor, que tengan en cuenta eso. Que tengan en cuenta eso. Nosotros, miren cómo estamos disfrazados. Si nosotros nos estamos cuidando, por favor, que no entre, que no entre por la puerta grande el virus. Es lo que pedimos. La gente que está ahí, en el control, hace un control espectacular. Se están jugando la vida por nosotros. Por eso hice lo que hice. Pero las autoridades tienen que acompañar ese esfuerzo. Acompañen ese esfuerzo. Si no, no sirve para nada. Va a entrar. Entonces, les pedimos, por favor. Nada más eso es lo que quiero decir. Cooperativa San Francisco, el esfuerzo de nuestros productores, reflejado en la alta calidad y cantidad de nuestros productos. Frutas frescas, jugos concentrados y aceites esenciales para los mercados exigentes. Cooperativa San Francisco, desde Montecaseros, hacia todo el mundo. Cooperativa San Francisco, desde Montecaseros, hacia todo el mundo.